a esta hora, seis de la mañana con cincuenta y tres minutos a escuchar a Guido Penano porque él está en nuestro bloque económico. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Hola Guido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿cómo les va? Gusto escucharlos, como siempre, esta mañana importante, ¿cómo están todos? Oh, bien, bien, maestro. En la medida de lo posible, sin plata, pero ¿qué hacemos? Ahí los estaba escuchando sobre el tema del corredor azul, totalmente de acuerdo, oferta y demanda, si hubieran más buses, no habría lugar para para informarles. Es verdad, es verdad. Guido, ¿cómo está el tema de las hipotecas, maestro? ¿Cómo está el tema de las tasas? El costo del dinero, ¿no? ¿Cómo va, cómo va eso? Mira, es importante, justamente el otro día hablábamos de que la economía no está muy sólida y muy bien, pero como en economía siempre hay factores positivos y negativos, contra un negativo, como que la recesión está un poco fuerte, las ventas están bajas, ¿qué hace, por ejemplo, una entidad importante, que es el Banco Central de Reserva? Baja las tasas de interés, la que él controla, que es la básica, ¿no es cierto? ¿Por qué la baja? La baja porque necesitas, es consciente de que tiene que incentivar justamente eso, la demanda, la capacidad de gasto de la gente. Entonces, al bajar la tasa de interés, al costar menos los préstamos, al costar menos el dinero, ¿qué ocurre? Mucha gente usa con mayor liberalidad, llamémosle así, su, por ejemplo, tarjetas de gasto, de consumo, porque la tasa de interés va a bajar un poquito. Igual, es muy interesante también que el Banco Central baja la tasa de interés porque eso fomenta la inversión, y esto quizás lo tenga yo que explicar un poquito. ¿Cuál es la relación entre la tasa de interés y la inversión? Resulta que si yo te sea barato el costo del dinero, tú te puedes endeudar de una manera más tranquila, por ejemplo, para poner un pequeño negocio, porque ese pequeño negocio, si bien no rinde muchísimo, si el dinero te cuesta menos, puede salir favorable, puede ser exitoso, te das cuenta. Entonces, hay una relación ahí entre menos costo del dinero, mayores posibilidades de éxito empresarial, porque todas las empresas toman crédito para hacer sus actividades. A nadie, normalmente nadie hace un negocio con el 100% de su plata, ¿no? Se nos pone un poco de su plata y se pide prestado otro poco, y entonces ese dinero, ese costo del dinero va a bajar en los próximos 6 a 12 meses. Eso sí, lo tenemos clarísimo, porque lo que quiere la autoridad económica es incentivar la economía. Se están dando cuenta que aquí hay que hacer algo, finalmente. El primero que ha tomado la iniciativa, cosa que me parece muy bien, es el Banco Central. Entonces, el Banco Central está bajando las tasas de interés preferenciales que él cobra, y eso hace que todos los demás bancos e instituciones en el sistema sigan esa tendencia. Entonces, si te vas a comprar tu casa, tu departamento, tu casita, con una hipoteca, esa hipoteca probablemente en los próximos tres meses, sea más barata. Ojo con eso. ¿Te das cuenta? O sea, te va a costar el dinero para comprar tu casita, tu lo que fuere, va a ir bajando. Las tasas promedio, más o menos, ¿cuánto está ahí? Hay algunos bancos que se dan nueve, nueve punto tanto. Está, mira, para gente privilegiada, y cuando digo gente privilegiada, es gente que es buen pagador, que no está, no ha estado en Focor, no tiene letras protestadas y demás, estás alrededor de ocho y medio. Inclusive puedes negociar. ¿Qué está pasando ahora? Como los bancos están comprando deuda. Eso de liquidez, exacto, exacto, ¿no? Entonces, como los bancos les sobra la plata, lo que quieren es justamente colocar, prestar. Entonces, si tú tenías, por ejemplo, una hipoteca en el Banco A a diez, viene el Banco B y te dice, te doy la plata para que le pagues al banco y me debas a mí y te cobro nueve o te cobro ocho. Eso va a venir más intenso y vas a beneficiarte, evidentemente, ¿no? Y así todo lo que es préstamos, todo lo que es el costo del dinero. El costo financiero. Ahora, ahora, Quiro, una pregunta. Me parece interesante la medida que acaba de tomar el Banco Central de Reserva y seguramente va a haber un efecto en el sistema financiero, principalmente. Según toda la expectativa, bajó de 2.5 a 2.25. Y todos los que, digamos, analizamos un poco la conducta del mismo banco, probablemente en los próximos meses baje de 2.25. Ahora, pero mi pregunta es, ¿este beneficio llegará a ese sector financiero que tiene que ver con banca, perdón, con cajas y con y con las las financieras que cubren principalmente capital de trabajo para micro y pequeños empresarios? Porque es ahí donde hay que darle dinámica a la a la a la a la economía. Es verdad que los créditos hipotecarios ayudan porque finalmente ayuda a la construcción y dinamiza un sector tan importante como la construcción. Pero digamos, un punto clave es el costo financiero de las entidades que prestan al micro y pequeño empresario que están vinculadas a cajas municipales o micro financieras que tienen intereses muy altos. Ojalá llegara esa baja ahí para poder tener, digamos, una rebaja y la gente pueda reinvertir y mover su capital, sobre todo ahora en campaña navideña, ¿no? Estoy total y absolutamente de acuerdo contigo con lo que dices y eso es lo que hay que exigirle, exigirle, mira la palabra que uso, a la autoridad económica, que no solamente baje la tasa general como lo está haciendo para todo el mundo, sino que haga programas especiales, correcto, para ese sector que tú acabas de señalar, que ese sector paga, como tú bien señalas, las tasas más altas. Ahora, ¿por qué ese sector paga, cobra las tasas más altas? Porque se supone, mira, se supone que ahí hay más riesgo de morosidad. O sea, se supone que los pequeños no son buenos pagadores, lo cual no es verdad, pues, porque los pequeños cuidan muchísimo su crédito. Es igual que las... Claro, y lo saben perfectamente. Entonces, ahí hay algo que hay que corregir. La autoridad, digamos, económica, el banco, el ministerio, deberían tener programas de promoción de crédito mucho más barato para esos sectores. Ahí sí tenemos que entrar a la pelea, ¿no? De todas maneras. Muy bien. Muy bien, Diego. Muchísimas gracias por esa información, ¿ah? Un abrazo. Buen lunes para ustedes también. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Siete de la mañana, cero, cero minutos. Esta es la hora en todo el Perú. Y a las siete, vamos a la pausa y luego regresamos con más en exitosa la Radio del Perú. Radio del Perú.